DJ Kila, Dixon Brown, D. Master, los productores de este capítulo, desde la costa más rica, oye G, algo diferente, Luis G, Mr. Prey y Shell, esto no es una canción, es una reflexión sobre la vida, dedicada a la mujer agredida Deja de callar, el reloj no se puede ocultar, las heridas que han quedado marcadas y por más que lo intenten no van a cambiar Deja de llorar, esa cruz no la debes cargar, sé que es duro aceptar el destino y hay pequeños testigos que ejemplo tendrán Deja de callar, buscar conciencia, recuperar el respeto que por la consecuencia de violencia que han rasgado muchas almas en inocencia Y una mujer, eso debemos entender, la violencia lleva violencia y muchos llegan a perecer Si tu mujer no calles, estás en tu derecho, desahogo hay tu dolor que por tiempo llevas en tu pecho Sé que no es fácil, no vivas en el silencio, muchas mujeres mueren al diario a causa de este argumento Hoy te guiando una mano este mensaje de amor, es para que te fortalezcas y te sientas mejor Y si sientes que no puedes solo clama al Señor, Él sana las heridas, calmará tu dolor Deja de callar, un reloj no se puede ocultar, las heridas que han quedado marcadas y por más que lo intenten no van a cambiar Deja de llorar, deja de llorar, esa cruz no la debes descargar Sé que es duro aceptar el destino y hay pequeños testigos que ejemplo tendrán Deja de callar Deja de callar, que importa que escuchen los vecinos, que se den cuenta que vives con un asesino Que ha matado tu orgullo y tu confianza, tu libertad está presa y tu valor es la fianza No tengas miedo a la soledad, recuerda que la luz viene después de la oscuridad Cambia esos golpes por caricias y besos, también defiende de ti hacer realidad tus rezos ¿Cuántas lágrimas has derramado? ¿Cuántos gritos no han sido escuchados? ¿Cuántas mujeres no se han levantado? ¿Dices que es tu amor? Pues ese amor ha matado No te preocupes que tus hijos entenderán, que aunque separados a sus padres siempre tendrán Pero si sigues con ese cabarre, algún día este niño quedará sin madre Deja de callar, pero no se pueden ocultar Las heridas que han quedado marcadas y por más que lo intenten no van a cambiar Deja de llorar, deja de llorar Esa cruz no la debes caer Sé que es duro aceptar el destino y hay pequeños testigos que siempre tendrán Deja de callar En el mundo existe un 88% de casos de violencia doméstica a mujeres que sufren agresión a causa de su compañero Esto es equivalente a 8,8 millones de mujeres que están siendo agredidas diariamente en sus hogares La violencia lleva a la violencia y nuestros hijos crecen viendo este ejemplo Es el tiempo del cambio, mujer no calles más Gracias por ver el video